Temperatura ambiente, 26 grados, 79 Fahrenheit, es la temperatura actual, la máxima para hoy será de solo 28, ya mérito llegamos, 28 grados, 83 Fahrenheit, temprano en la mañana nos marcaba máximas de 29, ahora ajustó y es de 28, 83 Fahrenheit para el transcurso de esta tarde, 28 grados, 83 en escala de 2 Fahrenheit, entre agradable, algo templadita, la temperatura, abundante sol, el sol está a todo lo que da, y tendremos vientos del noroeste, muy ligeros, vientos del noroeste, de 10 a 15 kilómetros por hora para el transcurso de esta tarde de martes, buena temperatura y favorable el clima para el transcurso de esta tarde, en la noche, ya tarde en la noche va a ir refrescando, va a caer el sol, ya ve que oscurece ya más tarde, pero ya que vaya bajando el solecito, va a ir refrescando poco a poco para que tenga ahí a la mano el suéter, la chamarrita, porque si va a refrescar un poquitín, para esta noche de martes tendremos mínimas estimadas para esta noche de 14 grados, 58 Fahrenheit, es la temperatura mínima para esta noche, un poquitín fría para tarde en la noche de este martes, 14, 58 Fahrenheit, mañana miércoles amanece fresquito, un poquito frío, alrededor de 14, 15 grados mañana por la mañana, mañana tendremos máximas de 26 grados centígrados, 79 Fahrenheit, la máxima para mañana, amanece fresco, una ligera probabilidad de lluvia, 20% para mañana, pero sube y tendremos un buen clima, muy favorable, muy agradable para mañana miércoles, ombligo de semana, 26 máximas, 79 Fahrenheit, en la noche refresca, y pues si va a refrescar un poquitín, para que tenga la mano ahí el, la chamarrita ligera, no, ya las chamarras, las grandotas, esas, esas, no, ya si hay que irlas guardando, pero si las chamarritas, suetercitos, tenerlos a la mano, refresca el miércoles en la noche, mínimas de 12 grados, 54 Fahrenheit, 12, fíjese, 12 grados, 54 Fahrenheit para esta noche de miércoles, jueves, el jueves amanece fresco, un poquito frío, la mañana del jueves, para los que les toque chambear, si todavía les toca chambear, el próximo jueves santo, estará amaneciendo un poquito frío, 12 grados, temprano por la mañana, y de ahí va a ir subiendo, y va a subir la temperatura, y vamos a dejar a un lado la chamarra, porque tendremos un poquito de calor en la tarde, máximas de 31 grados centígrados, 88 Fahrenheit para el transcurso de la tarde del jueves, poquito de calor, en la noche fresquita, 17 mínimas, 63 Fahrenheit, viernes santo, el viernes tendremos un día parcialmente nublado, y airoso, va a estar haciendo viento, va a estar soplando el viento el próximo viernes, y tendremos una tarde con un poquito de calor, 32 máxima, calor moderado, 32, 90 Fahrenheit para el próximo viernes en la tarde, y va a estar soplando el viento, para el próximo viernes santo, que se tiene contemplada, los viernes hacen la procesión del silencio, el próximo viernes, bueno, estará airoso, y con un poquito de calor en la tarde, noche fresca, 18, 65 Fahrenheit, fin de semana, calorcito, para el sábado de gloria, y el domingo de resurrección, el sabadaba, sábado, máximas, 34 grados, 94 Fahrenheit para el sábado, parcialmente nublado, y calientita la tarde del sábado, 34 grados, 94 Fahrenheit, le digo, sábado de gloria, el próximo sabadaba, el próximo sábado, 34, la máxima, 94 Fahrenheit, sábado santo, sábado de gloria, tendremos máximas de 34, calorcito, domingo de resurrección, domingo de pascua, día de la coneja, el próximo domingo, tendremos Easter, como dicen al otro lado, el próximo domingo, calor, 36 máxima, 97 Fahrenheit, para que vaya preparando, la reunión, ¿no?, la reunión, el próximo fin de semana, va a estar calientito, un cevichito, que, algo fresco, ¿no?, para comer, ya sabe que la carne asada, no, nunca, nunca falta, ¿verdad?, el pollito, pero algo fresquito, ¿no?, unas tostaditas de ceviche, nos las aventamos el próximo fin, el próximo domingo, día de pascua, tendremos un ambiente caluroso, calorcito, 36 máxima, 97 Fahrenheit, para el domingo, nublado a la mañana, tarde, soleada, y calurosa, semana entrante, empieza con todo el mes de abril, ¿eh?, empieza con todo el mes de abril, mucho calor, el lunes, no es nada lo del domingo, el próximo lunes, Team Calor, bien contentos, y sude, y sude, porque va a estar haciendo mucho calor, el próximo lunes, 39 la máxima, 103 Fahrenheit, el próximo lunes, 39, 103 Fahrenheit, para el próximo lunes, y el martes, todavía un poquitín de calor, 33, 92 Fahrenheit, ya no tan alta la temperatura, pero, oiga, 39, 103 Fahrenheit, para el próximo lunes, a partir del martes de la noche, ingresa otro frente frío, lo único que va a ocasionar, son noches y mañanas un poquito frías, entre 12, 13, hasta 15 grados, o sea, frío, fresco, pero tardes agradables, de hasta 26 y 28 grados, 79, 83, escala Fahrenheit, para la próxima semana, que, mire, viene calorcito, a partir del domingo, 34, 94 Fahrenheit, el sábado más bien, el sábado de gloria, el domingo, 36, 97 Fahrenheit, y el lunes, 39, 103, escala Fahrenheit.